qué onda bienvenidos a este nuevo vídeo donde se escucha bien el audio donde vamos a reaccionar a fan arts y concept arts de subnautica este juego que se hizo muy popular entre 2017 y vamos a reaccionar a sus fan arts que hace la gente pero antes suscríbanse dejen un pedazo de like un pedazo de like y compartan el vídeo el canal también y dejen muchos comentarios porque yo entro un vídeo entre un vídeo y enseguida bajo los comentarios me encanta leer comentarios bueno subiremos subnautica eso está claro subiremos subnautica he tenido un problema para subirlo pero estoy trabajando en ello así que empezamos con el primer fan art y es un ríper atacando a raleigh pues si no lo sabían el personaje con el que jugamos se llama relay robinson yo le digo raleigh y si ven miren su pedea está ahí y está está muy bonito lo malo es que va a morir pero va a revivir o no pasemos al siguiente otro de raleigh siempre dibujan a raleigh bastante raro así decirlo no tengo palabras para decir esto la infección en sus manos está está muy bien la verdad este dibujo está está todo muy bien el traje está todo muy bien incluso la cara espera también se te marca la cara ok perdón ok otro ríper aquí no hay mucho que comentar otro ríper sí sí hay muchos está otro del pez monada ve sus bracitos así como niñiñito oh qué cosa tiene más bonito sus ojitos sus ojitos oh 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 el pez monada como su nombre lo dice es una es una completa lindura eso pasemos al siguiente y este es otro de raleigh con el pez monada estoy seguro que diciéndole adiós porque al final del juego le puedes decir adiós a la mascota y es muy este muy muy bonito es que acá está la cámara acá donde está mi dedo y la imagen está acá así que tengo que ver a la imagen o a la cámara este es uno de su náutica below cero y es el cuerpo de alan alan el alien que se mete a la cabeza de robin así se llama el personaje de la personaje de su náutica below cero y está muy bonito se ve acá se ve acá sus ve ahí su sudor ve está temblando sepa por qué pero se ve bonito ok estamos llegando casi al final no me no me dio tiempo de poner muchos y este está muy bonito porque está raleigh dándole un mirón a la cría del emperador qué bonito qué bonito y aquí hay un lo que sea eso qué es eso pónganmelo en los comentarios porque no sé qué es eso abajo de la el mirón no sé qué es y pasamos al último y es un un fan art de cómo sería la de gasi como ven obviamente el primero a la izquierda creo es Paul Torgall Paul Torgall sabemos que Paul Torgall murió de oxígeno en subnáutica 1 obviamente en subnáutica 1 obviamente después está Paul Torgall que murió por infección y después está Marguerite Maida que sigue viva en subnáutica below 0 sigue viva pudo llegar al sector 0 como se le llama y bueno sigue viva la puedes encontrar dos cinemáticas están ahora dos cinemáticas nada más y bueno aquí aquí yo yo digo adiós pongan los comentarios suscríbanse denle un like ya dije y compartan el vídeo sí me harían un gran favor para hacer todo esto así que nos vemos adiós adiós como se detiene esto se detiene con